¿Por qué no funcionan mis redes sociales? Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí pensando en por qué no funcionan mis redes sociales. Ya, ¿y? Todas las personas que tenemos redes sociales tenemos esa ilusión de tener millones de seguidores y millones de vistas, millones de likes, millones de comentarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no funcionan mis redes sociales? ¿Tú por qué crees que en muchos proyectos, en muchas redes sociales de diferentes artistas, de diferentes negocios, de diferentes personas, no funcionan y por qué en otros sí funcionan? Yo paso. No, no, sí contesto, sí contesto. Es que hay muchas cosas que hay que hacer para que funcionen las redes sociales. En primer lugar, tiene que ser algo que le interese al público, a la audiencia. Ya que esté también en todo lo que está pasando ahorita, que tenga la importancia también. Fíjate. Fíjate. ¿Entiende? Fíjate bien. El personaje, el negocio, el artista, el cantante, el actor y el público, o sea, son dos, ¿cierto? La persona que hace las redes sociales, o sea, que crea sus redes sociales y el público, a quien quiere conquistar, nos está haciendo falta alguien más. Y ese alguien más lo olvida, el creador de contenido. Y precisamente por eso, las redes sociales no les funcionan. Pero tú dices no funciona a un blogger, a un artista. En general. O sea, en general todo. En general. ¿Por qué? Porque, mira. Pero yo también pienso una cosa, en cuanto a artista, qué sé yo, en esas cosas, bueno, o el blogger que sea, también tiene que gustarle al público. ¿Por qué? Porque el público es muy selectivo en esas cosas, ¿no? Sí, no. Sí, no. ¿Por qué el símbolo? Nos estamos olvidando de alguien importantísimo. Yo pienso que el más importante. ¿Ya? Se llama algoritmo. ¿Ok? ¿Y qué es el algoritmo? ¿Ok? Es la funcionabilidad de las redes sociales para poder recomendar ese contenido que uno crea a la audiencia, al público, al seguidor. Entonces, tú puedes... Mira, error número uno. Crear contenido para uno mismo. Creer de que lo que uno hace le debe de gustar a todo el mundo porque a mí me gusta. Pues no, no es así. Y no es así. Entonces, corrección para ese error es... Es, número uno, pensar a qué audiencia le vas a enfocar tu contenido y tener en cuenta de que en base a esa audiencia que tú elijas es el éxito que vas a tener en tus redes sociales. ¿Me explico? O sea, una pregunta antes que siga. Si yo tengo una audiencia de entre 30 y 50, ¿me va a ir bien? O si tengo una audiencia de 15 a 28, 30 años, ¿mirá bien? ¿Qué crees tú? ¿Quién consume más? Esa es la pregunta. Mira. ¿Qué audiencia consume más? Ya. Vaya, se puede llegar y tener éxito enfocando contenido a cualquier edad. ¿Ok? A una edad muy joven o a una edad muy madura. Ya. La cuestión es de que tienes que alimentar con tu contenido al algoritmo para que el algoritmo utilice... ¿Qué es el algoritmo? ¿Una máquina? ¿Qué es? El algoritmo tiene que alimentar su hambre con el contenido que tú estás creando dirigiéndoselo a una audiencia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es específicamente eso? El algoritmo está hecho para poder dirigir contenido y va a trabajar solamente a favor de él. ¿Ok? El algoritmo es... O sea, va a ver qué es lo que le conviene y qué no. Es el algoritmo B del Facebook, del YouTube, de Instagram. O sea, el algoritmo es esa máquina que está decidiendo ¿Ok? ¿Qué contenido va a promover con todas esas personas que están ya suscritas a esa red social? Entonces, si tú haces un contenido que le convenga al algoritmo, lo va a promover. Si no, no te va a promover nada. ¿Y de qué manera le tiene que convenir? Obviamente, es bien sencillo. Aspiciadores. De dinero. O sea, tiene que ganar dinero. Que si tú haces un contenido que al algoritmo, a las redes sociales no les va a generar ningún dinero, no les interesas. ¿Me explico? Sí. O sea, hay muchas... A ver, ¿por qué nos cuestas tanto a los bloggers, a los artistas, en general, los que tenemos canales? ¿Por qué nos cuestan tanto entender que tenemos que llegar a ese algoritmo para ganar también nosotros dinero, para ganar el algoritmo en cuanto a dinero y el público que le gusta? A ver, ¿cómo podemos... ¿Por qué nos cuesta entender? Por el ego. El ego de la persona de decir primero soy yo. No, pues aquí el algoritmo no... Aquí el primero ya ni siquiera es el público. El primero es el algoritmo. Tú tienes que pensar en decir qué voy a hacer, qué voy a vender, si son productos, si son servicios, si es contenido vaya, que vaya yo a conectar con el público que va a generar ingreso, que va a generar dinero y por ende le va a gustar mucho el algoritmo. Te voy a poner un ejemplo. Hay una señora, la de tu rancho, de mi rancho a tu cocina. Sí, ya la he escuchado. Entonces, muchas personas dirán, ¿cómo es posible de que tantas vistas, tantos seguidores y de una forma muy rápida? ¿Me explico? Está promoviendo. Está promoviendo. ¿Por qué? Porque son recetas de comida y por qué otros canales de recetas de comida no funcionan y por qué los de ella sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella está funcionando como una influencer y hay que entender también esa palabra. pero dame una respuesta a esto, tú que sabiste otra cuestión. La señora tiene, ya es grande, ¿ya? ¿Y por qué le va súper bien? O sea, ¿va a ver sus videos la persona de esa edad o tiene persona de toda clase de edad? Es que mira, para allá iba, para allá iba. O sea, entonces, ella no es necesariamente una chef. ¿No? ¿Ok? Entonces, pero está funcionando como influencer y está influyendo en diferentes cosas y la combinación de todas esas cosas es precisamente lo que hace que funcione tanto. Número uno, la comida. Obviamente, todos comemos. ¿Ok? Todos comemos. O sea, tú me estás diciendo que en su canal esta señora tiene personas de todas las edades. De todas las edades y te voy a explicar por qué. ¿Ok? Número uno, todos comemos. ¿Ok? Y vaya, es uno de los placeres mayores en la vida. No solamente por comer, sino lo que representa. El estar en familia, el estar en la mesa con amistades, el estar, los mejores momentos de la vida lo puede uno asociar a comer. Entonces, no es lo mismo haber un chef. ¿Ok? a un chef súper profesional, a una señora que representa la unidad familiar, la casa. ¿Tú dónde prefieres comer? ¿En un restaurante de lujo? Vaya, o sea, eso es un gusto. Bueno, de vez en cuando, claro. Pero no todos los días tampoco. Al final de cuentas, ¿qué es lo que más se disfruta? En casa. Una buena comida en casa. Entonces, lo que la señora está dentro, lo que cabe representando y el inconsciente del público está percibiendo de que es la mamá, de que es una comida hecha en casa, que la van a disfrutar de esa manera. Entonces, es el inconsciente el cual está funcionando ahí. Ahora, al estar haciendo recetas de comida, esto involucra muchas cosas, muchos ingredientes. Pues esa es la realidad. Ahora, mira bien, hay dos cosas muy diferentes en lo que es el campo, la agricultura. ¿Ok? Una es las personas que trabajan, que realmente es muy laborioso y a la misma vez no es muy bien remunerado económicamente hablando. Pero los dueños de estos lugares, de los lugares de siembra son millonarios. Entonces, el trigo, el maíz, y más ahora que está de moda la comida orgánica también, nopales, todo lo demás. Entonces, lo que ella está haciendo está promoviendo cantidad de ingredientes, cantidad de negocios para los que tienen esas granjas. si es algo de pollo, pues obviamente hay granjas de pollo. Si es unas tortillas, pues es maíz, trigo y demás. Entonces, ella está promoviendo muchísimos ingredientes. A la misma vez, como se apega a lo sentimental, las personas inmediatamente aceptan a la persona, y se dejan influenciar. Y ya de ahí entonces, ¿qué pasa? De que ven la comida y van y gastan en un restaurante. La persona, en este caso, que ve ese contenido. O va al supermercado y compra una cantidad exagerada de ingredientes para precisamente pedirle a su mamá o a su esposa de que haga la comida que vio en la receta de esta señora. Entonces, eso está generando dinero. ¿Y qué debemos hacer los bloggers, todas las personas que tienen sus canales en las redes sociales para surgir, para incluso ganar más dinero? Porque a eso vamos y para que nos vean más personas, para que tengamos más personas en nuestros canales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? Olvidarse de uno mismo para empezar. O sea, no ser yo, 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 yo. Exacto. Es que a nadie le interesa, a nadie le interesa tú. Me explico, a lo que le interesa al algoritmo, a las redes sociales y al público es lo que tú vas a hacer, más no, más no tu persona, no es tu persona, es, es lo que estás tú proveyendo, proveyendo. Entonces. Proyectando. Proyectando y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Número uno, decir, ok, ¿qué voy a vender? ¿Ok? Voy a vender un producto, voy a vender un servicio o estoy promoviendo alguna actividad, ya sea deportes. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es de que vas a crear contenido, ok, que vas a poder ayudar a vender productos, ok, deportes, por decir. Entonces, ¿qué vas a hacer en tu contenido? Vas a hacer videos de cómo hacer ejercicio utilizando algún producto. ¿Me explico? O sea, una máquina de caminar, una bicicleta. Pero yo he visto muchos de esos canales. He visto, mira, hay una diferencia. He visto canales de personas que están, que son maestros, que son profesores, de, por ejemplo, de cómo te enseñan de hacer ejercicio, de las rutinas y todo. Y he visto que tienen muy pocas vistas a una persona que es común y corriente. Por lo natural. Por lo común y corriente que una persona que ni siquiera, una persona que ni siquiera es profesor de gimnasia, pero la ven mucho más a esa persona que a un profesional. Claro. Claro, ¿por qué? Porque la gente se identifica. Se identifica con esa persona porque es más natural. Y la otra, lo que percibe el público es que te está vendiendo algo. Oh, ok. ¿Me explico? O sea, y nadie quiere comprar nada. ¿Me explico? Nadie, o sea, tú no tienes que, hay que vender sin vender. Ok. Hay que vender siendo natural, hay que vender sin forzar a la gente. Es que mira, tienes que comerte esto. Vamos a decir que las vitaminas son buenas. Ok. Y tú o yo no estemos acostumbrados a tomar vitaminas. Entonces, yo no te voy a comprar vitaminas. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado y no me gusta tomármelas de una forma específica, ya sea en cápsulas o demás. pero hay formas diferentes de cómo poder hacer que yo consuma vitaminas. ¿Me explico? O sea, con ingredientes que tenga lo mismo y puestos en un licuado, por decir. Entonces, a final de cuentas, tiene la misma función, pero no me están forzando a hacer algo. Y es lo mismo. Entonces, cuando tú ves algo producido, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los canales de televisión? No, pues ya nadie mira televisión común y corriente, sino que todo es... ¿Por qué? Porque están producidos. Y todo. Porque es pura producción y obviamente ya tú percibes que te están vendiendo algo. Y ya hoy día el público no lo vas a... no lo vas a engañar. No lo vas a engañar. Entonces, precisamente, lo que hoy día funciona es más bien el poder anexar al público, el algoritmo anexa al público con un creador de contenido que va a funcionar. Había aquí en Estados Unidos una tienda muy grande que se llama Toys R Us, que era donde vendían juguetes y era un imperio que obviamente llegaba a Navidad y pues es un lugar donde mayores ganancias tenían por los juguetes que regalaban en Navidad. Entonces, ¿qué pasaba? Mattel, por ejemplo, Mattel es una compañía a nivel mundial creadora de juguetes que invertía muchísimo, digamos, en esta tienda en promoción. ¿Por qué? Porque ahí se vendían sus juguetes y les costaba muchísimo. Sale un niño, creo que, ahorita me acuerdo de dónde, creo que filipino y lo que empezó a hacer fue hacer videos jugando con diferentes juguetes que tenía. ¿Qué es lo que pasaba? De que agarraba el paquete, lo abría y jugaba, aunque era una troquita, un carrito. Entonces, lo abría, jugaba y daba su recomendación que si le había gustado o no le había gustado. y como empezó a generar tantos seguidores empezó a influenciar en que compraran o no compraran ese producto. Mattel se dio cuenta de que le convenía mucho más invertir en promover en redes sociales los videos que hacía este niño en vez de pagar tantos millones que le daban a la compañía de Toys R Us y ahorita ya Toys R Us ya no existe. Se fue a la bancarrota, cerraron todas sus tiendas. Gracias o en forma de desgracia de este niño. Este niño hizo que cerraran prácticamente lo que son esa gran corporación. Y dime un momento una cosa. ¿Qué recomiendas tú para que los canales que son buenísimos tengan más auge, tengan más likes, tengan más y ganen más dinero y tengan más gente que apoyen a los canales que están buenísimos algunos y que están es muy bajo. Hay que entender cómo funciona todo esto y saber si hay interés por ese tipo de contenido. A ver, ¿tú qué sabes? Hay que definir qué es buenísimo. O sea, porque a lo mejor es algo que a ti te gusta. Pero tú entonces evalúa y di tú a ver, este canal es muy bueno en el contenido qué hace. Pero a mí, en este caso a ti, ¿qué te ha producido comprar? Entonces, si no te ha producido comprar nada, entonces sabes que ese contenido no sirve. Te pongo un ejemplo. A ti te gusta ver los videos en YouTube de personas que van y graban lo que hay en diferentes tiendas. porque en vez de que tú vayas a la tienda a estar buscando por ejemplo unos lentes que acabas de comprar. O sea, me gusta mirar eso porque yo veo en cada tienda aquí lo que hay y cuando hay algo que me interesa voy directamente a la tienda. Así pasó con esos lentes. Y no empiezo yendo a un lugar a otro buscando entonces voy precisamente a la tienda. El vivo ejemplo. Entonces, la persona que hizo ese contenido, ese video fue el puente para que tú fueras a esa tienda. Y es más, es más, te digo, el mismo YouTube me dice este canal te va a interesar. Me manda ese. Claro, es YouTube pero es el algoritmo de YouTube. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ese video y todo está registrado. O sea, entonces de repente ves un video de TJ Maxx de alguien que esté mostrando unos lentes que había ahí y tú vas a TJ Maxx y los encuentras y recuerda oh, esos son los que vi en YouTube que me gustaron. A ver, deja ver si son como los los percibí. Te gustaron y los compras. Entonces, todo, todo lo van a uno ya analizando y no es palabra y te van traqueando, no es eso. O sea, yo sé que no es palabra. Te van checando, te van estudiando. Sí, las decisiones que haces después. Entonces, tú fuiste después de haber visto este video a la misma tienda y compraste lo mismo que aparecía en ese video. para no andar en una, en otra, en una, en otra, entonces voy directo. Están simplificando, te están ayudando a ti para que vayas a una compra directa. Entonces, hay canales de contenido muy bueno, pero no derivan en una venta de nada. Entonces, esos videos, esos canales, tú puedes decir, ¿cómo es posible que este contenido tan bueno que es, no tenga tantas vistas? ¿Por qué? Porque no derivan en una venta. No derivan en que genere dinero. Explícame también en el otro contenido que me gustaría saber. ¿Qué pasa con los artistas? Hay artistas, chicos y chicas que están cantando en redes sociales que tienen ya sus añitos y cantan súper bien, pero no tienen vistas. ¿Y qué pasa cuando alguien está recién empezando con una canción y está lleno de gente viendo, viendo, o sea, ¿me escuchaste? Sí, 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 sí. O sea, ni siquiera tiene está recién comenzando la persona y una sola canción y está llena de gente que le gusta y muchos likes y una persona que ya tiene sus añitos, o sea, tienen 20 vistas. ¿Qué pasa con eso? Es la misma respuesta. Es la misma respuesta. No es lo mismo que una cantante quiera imponerse a que una cantante sea lo más natural del mundo. No es lo mismo a que tú hagas lo mismo que estábamos hablando. Los canales de televisión ¿por qué están yéndose a la quiebra? ¿Por qué están yendo a bancarrota? ¿Por qué? Porque el contenido está muy producido. Ya te están vendiendo, están tratándose de que sea forzado. Los canales de televisión como tienen sus programas lo están subiendo a YouTube y de esa forma están ganando un dinero. Entre comillas están ganando un dinero porque puede ser también un espejismo. ¿Ok? De igual forma si siguen creando el contenido de una forma tan producida y que vaya nada más a favor de ellos a tratar de venderles algo es forzado y no va a funcionar. Ahí va la gente que realmente le gusta ese programa y ese canal. Entonces regresando a lo de los artistas que mencionas es bien sencillo o sea no se trata de imponer que al público le guste tu estilo de cantar tu forma de cantar tus canciones y demás. No vamos a entrar en detalles pero por ejemplo recientemente se está trabajando con una artista y la razón por la cual no es necesariamente no hay preferencia pero hay que entender que esto es un negocio. Exacto. Entonces una respuesta que se obtuvo directamente cuando se le preguntó es lo siguiente fue lo que hizo decir ¿sabes qué? Vamos a apostar todos por ella. ¿Ok? Esta fue la pregunta ¿Qué estilo? ¿Qué género? ¿Qué ritmo? ¿Te gusta cantar? ¿Qué tipo de canción? La respuesta fue a mí me gusta la música yo canto yo canto lo que sea claro o sea entonces cuando una persona elige un género específico ya estás limitándote exacto al público completo entonces precisamente por eso estamos viendo ahorita el enganche a nivel mundial ¿por qué le gusta a este artista y por qué tiene seguidores de todas partes del mundo? De todo el mundo ¿Por qué? Porque no está limitada ahora mira bien inconscientemente y eso se percibe no está limitada a un género musical y no lo tienen ni siquiera que decir eso se percibe y lo percibe precisamente el inconsciente de todas las personas Pero también hay algo fundamental que sabe guiarse sabe quiere aprender quiere ir por el camino que le dicen ¿no? El zapatero es su zapato o sea todo proyecto toda compañía todo negocio tiene un equipo de trabajo y cada una de las personas tiene una función muy específica entonces el que canta pues canta ¿me explico? El ingeniero de sonido se encarga de que el sonido esté de la forma más perfecta el fotógrafo pues se va a encargar de hacer la fotografía el diseñado gráfico el diseño gráfico etcétera 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 Ya y teniéndote aquí Luis en mi canal este ¿qué me recomiendas tú para mi canal? Mira en tu canal también es bien sencillo y el problema es de que uno se va desviando o deja ver no sé la palabra desviarse te vas desconcentrando de tu meta por ejemplo haz de cuenta que tu canal es un edificio ok un edificio en el cual va subiendo piso por piso ajá entonces tienes que enfocarte en la meta que es llegar a la azotea al rascacielos ok y cuando tú vas piso por piso vas a encontrar distracciones y esas distracciones chivo esas distracciones significa que de repente un video tiene una cantidad de vistas y en vez y pierdes ya la visión que tenías de inicio ¿por qué? porque tratas de irte por ese lado y te olvidaste de que tú querías llegar allá dime una cosa YouTube ¿es lo mismo que Facebook? sí y no ¿en cuanto a algoritmo? sí, claro en cuanto a algoritmo funcionan igual igual ya no es lo mismo porque son redes diferentes dos plataformas distintas entonces mira tenemos Facebook tenemos YouTube tenemos Instagram ajá y hay otras redes sociales importantes que están saliendo también que hay que mantener ejemplo el Twitter y el Twitter me imagino que es algo que casi nunca has utilizado no, ni el Twitter ni el TikTok nada de eso bueno, Twitter mira, TikTok es diferente porque es algo más complicado ahí luego hablamos otro video específicamente ¿y van a sacar TikTok? de eso lo hablamos luego lo que tú necesitas y todo no solamente tú o sea, estamos hablando en ejemplo presencia en internet ok presencia en internet no es que me dio unas vacaciones no ahora no tú no es solamente tiene uno que enfocarse en el canal de YouTube porque es una audiencia completa lo que es Facebook otra audiencia completa lo que es Twitter otra audiencia completa lo que es Instagram otra audiencia completa son hay una red por ejemplo que creo yo ni siquiera sabes que existe se llama Reddit ah no ¿eso qué es? entonces ¿qué es lo que pasa? de que en el 2012 alrededor del 2011 2012 empezó a entrar a una audiencia más mayor a Facebook anteriormente los jóvenes utilizaban mucho el Facebook ok pero cuando pero cuando entraron las tías las mamás el papá los jóvenes se fueron salieron porque no iban a espiar claro claro así de sencillo ¿ah sí? o sea porque ahí está mi mamá o sea y mi mamá le da like a todos ¿no? y se fueron a otro platón les da vergüenza les da o sea las cosas y cuáles son las personas que consumen más no es que es lo que te digo o sea mira tú puedes hacer un contenido para una audiencia adulta una audiencia mayor pero tienes que elegir muy sabiamente qué producto qué servicio es el que vas tú a promover para enganchar a una audiencia mayor de edad pero un segmento que tenga un valor adquisitivo suficiente por ejemplo y con esto vamos a terminar el video porque está siendo para hacerlo yo tengo que terminar el video para hacerlo en varias partes mira por ejemplo personas mayores de edad ok y aquí es algo que yo recuerdo haberte lo ya recomendado ok ¿cuándo? ok y qué pasa como no es algo que te agrada al 100% y te estoy poniendo de ejemplo porque hay muchas personas que piensan exactamente igual a ver qué ok mira hay una audiencia adulta que aparentemente no consume nada ¿cuál es esa? los que están ya vamos a decir que de arriba de 70 años 60 70 años ya porque pues no van a los bares no van a los restaurantes no consumen nada y más aún no tienen ingreso porque el único ingreso que tienen es lo que les da de repente y el gobierno o de lo que los hijos los mantienen para ellos es importantísimo hacer videos de información médica de medicamentos de cómo cuidarse a una edad madura para que la diabetes acaso la tienen no no sea más no se vaya agravando o cualquier otro tipo de enfermedad ¿por qué? porque aunque ellos no compran ok ellos no entre comidas consumen están detrás de ellos ok las farmacéuticas y los hospitales las clínicas y ahí es un negociazo como no tienes idea entonces el hacer contenido informativo para las personas de la tercera edad de cómo mantenerse sanos hablando de medicamentos de obviamente no vas a recomendar simplemente uno se va a ir en base a las instrucciones que ellos mismos dan vamos a decir que diabetes mira te voy a poner este ejemplo eso es algo tan extenso te voy a poner este ejemplo y con este sí vamos a hacer el video para que queden para que queden pensando a ver la diabetes y te lo digo que yo tengo diabetes ok yo conozco dos medicamentos ok uno se llama metformin y otro que es la la insulina ok tú has sido testiga testigo testigo de que en diferentes programas que hemos visto ni siquiera en televisión porque ya en redes sociales en este caso Hulu que tiene comerciales aparece una medicina nueva ok que también para el tratamiento de la diabetes pero eso tiene cualquier contraindicación bueno también los otros es lo mismo pero a final de cuentas si están saliendo esos comerciales porque me salen a mí ok número uno número dos hay comerciales entonces si tú quieres crecer en redes sociales piensa en un servicio o un producto en el cual ahorita mismo tú entras a Google pones ese servicio ese producto y ves que haya comerciales ok eso significa que hay compañías grandes invirtiendo en ese tipo de contenido si a ti te gusta un contenido específico no sé vamos a decir que adornos para los sofás en este caso accesorios es que me gustan muchas cosas me gusta el contenido de la música me gusta la decoración vamos a poner como ejemplo un sofá que tú tienes un sofá y a ti te gusta agregarle accesorios como decorar la casa cojines y demás ok entonces tú pones te vas a Google y pones ahí accesorios para adornar el sofá de la sala entonces si salen cantidad de sitios de internet ok pero arriba de todas las recomendaciones que te da el Google no tiene ningún comercial en cuestión de recomendación no sirve eso entonces nadie está invirtiendo en eso porque no hay una gran demanda a ti te puede gustar mucho ok pero eso no significa de que sea hoy día en este momento un negocio un negocio entonces no te convendría para nada hacer un canal o una cuenta en Facebook donde vas a hablar tú de accesorios de sofás porque es mentira eso de que cualquier cosa funciona no 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 hoy día ya no tienes que pensar ni en ti ni en el público primero tienes que pensar en el algoritmo en el algoritmo ok que es lo que al algoritmo le va a gustar y para terminar esta cuestión del algoritmo y todo me puedes dar clases particulares para que yo sepa más depende depende de que vámonos chao